Hay aproximadamente un 20% de chicos de sexto año en la secundaria que no saben qué carreras hay. El 85% de los chicos se consideran mal informados sobre la carrera que piensan seguir estudiando. Cuando sea grande, ¿seré abogado, ingeniero, diseñador o filósofo? ¿Qué estudiar? ¿El dilema de todos o gran parte de los estudiantes que terminan el secundario? Ellos, un grupo de jóvenes que pasaron por la misma situación indecisa, desarrollan un proyecto digital para ayudar a los futuros estudiantes a decidir en base a experiencias profesionales. Nosotros no vivimos por experiencia propia, somos estudiantes. En el momento en que decidimos qué estudiar, la mayoría hicimos un test vocacional o preguntamos las opiniones de las personas que nos rodeaban cercanas. Pero no tuvimos la posibilidad de hablar realmente con un profesional que estuviera haciendo lo que a nosotros nos interesaba. Primero se va a poder guiar a través de lo que más le va a interesar, a través de un test vocacional que vamos a desarrollar especial para nuestro sitio. Después va a poder ver experiencias verdaderas de profesionales a través de videos o textos tipo blog. Y finalmente van a ver la oferta académica que hay en la ciudad que ellos elijan donde quieran estudiar. Hola, mi nombre es Diego Sarmiento, tengo 31 años, trabajo en una empresa que se llama ThyssenKrupp Research Technologies en Alemania. Lo que yo le diría a un adolescente indeciso sería que no se fije tanto en qué es lo que tiene que estudiar, sino básicamente en cuál es el tipo de trabajo que va a hacer o que puede ejercer la persona en el futuro. La idea es poder lanzar antes del próximo año, o sea, antes de que empiece el dictado de nuevas carreras universitarias. También me gustaría invitar a profesionales, también además de los chicos, por supuesto, a profesionales que quieran aportar su testimonio, sus experiencias a través de diferentes formatos que nosotros les ofrecemos y empezar a colaborar porque esto es un proceso de orientación vocacional colaborativa.